¿Qué tal gente? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender los materiales y agregados que conforman nuestra casa. Primero vamos a hablar del concreto, pero ¿el concreto qué es? El concreto es la conformación de cemento, cabilla, arena gruesa, agua. Pero las cantidades de estos materiales o las proporciones de cada uno, más que todo nos sirven para determinar la resistencia del concreto. Usualmente en mi casa o en sus casas, usualmente tenemos un concreto estándar que la resistencia a la compresión es de 210. Y eso quiere decir lo siguiente, por ejemplo, el concreto de 210 kg por centímetro cuadrado, eso quiere decir, por ejemplo, nosotros tenemos un centímetro por centímetro, eso quiere decir que tenemos un centímetro cuadrado. Aquí tranquilamente puede haber una resistencia de 210, por ejemplo, si tenemos una loza de un metro por un metro, más o menos nos va a resistir esto 200, 2.000, 2.100 kg por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que tranquilamente podemos colocar una jirafa acá y tranquilamente nos va a resistir. La resistencia del concreto, mientras querramos aumentarla, va a ser más que todo para aumentar su resistencia o la fuerza o el peso que queremos que soporte. Por ejemplo, mientras un edificio es mucho más alto, sus bases o el concreto, más que todo, es un concreto mayor. Ahora vamos a hablar de algunos elementos estructurales. Ahora hablaremos de lo que son las zapatas. Las zapatas siempre se colocan por debajo de las columnas. En este caso, esta es la columna y se colocará siempre debajo de la zapata. En este caso, hemos hecho un caso representativo de cómo estaría. Entonces, esta es la columna y esta es la zapata. Las zapatas usualmente sus dimensiones son rectangulares o también, por ejemplo, en este caso es como un cubo. Entonces, para la conformación es tanto de concreto armado. ¿Pero concreto armado qué es? Concreto armado es la composición entre concreto más lo que es el acero. Entonces, esto es concreto y el acero está conformado por lo que es la parrilla. La parrilla usualmente se coloca en la parte inferior de la zapata. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los demás elementos. Ahora vamos a hablar de lo que son los sobrecimientos y de lo que son los cimientos corridos. En este caso, por ejemplo, en un primer piso vamos a tener lo que son los muros. Vamos a tener el muro, luego vamos a tener lo que es el sobrecimiento y debajo vamos a tener lo que son los cimientos corridos. Entonces, para la composición de cada uno vamos a hablar. Debajo de lo que es el muro dijimos que estaba lo que es el sobrecimiento. Entonces, la composición del sobrecimiento es cemento más hormigón más agua más un 25% de piedra mediana. Eso quiere decir que un 25% va a ocupar lo que va a ser la piedra mediana. En este caso, las dimensiones de esta piedra pueden ser de 4 pulgadas o más que todo son 10 centímetros. Entonces, luego del sobrecimiento vamos a tener el cimiento corrido. Que su composición es la siguiente, cemento más hormigón más agua más un 30% de piedra grande. Entonces, usualmente nosotros a la piedra grande le decimos piedra de base. Esta dimensión de esta piedra es más o menos de 10 pulgadas que aproximadamente son 25 centímetros como máximo. Es recomendable tanto que la piedra mediana como la piedra grande sean de una forma media-angulosa. Ya que con esto va a ayudar a una mejor adherencia entre el concreto ciclopio más lo que va a ser esta piedra. Ahora vamos a hablar del muro. Este muro está conformado de lo siguiente. Estamos o tenemos el ladrillo con el mortero. Pero el mortero, ¿de qué está compuesto? El mortero está compuesto tanto de cemento más lo que va a ser la arena gruesa más agua. Eso nos va a dar el mortero. Luego tenemos el ladrillo. Y posteriormente nos va a dar todo el muro. También tenemos los tarrajeos. Usualmente como los tarrajeos más que todo nos sirven para la nivelación. La nivelación de, por ejemplo, de algún ambiente. Entonces este tarrajeo, su composición es la siguiente. Tenemos para el tarrajeo, tenemos cemento más arena fina más agua. Bueno, estas son las composiciones para lo que va a ser el tarrajeo. Para lo que son las columnas y las vigas, vamos a hablar de casi una misma composición. En este caso va a estar, o es la composición tanto de lo que es el concreto más lo que son las varillas de acero. Entonces podemos decir que las columnas como las vigas son de concreto armado. Entonces concreto armado es tanto concreto más el acero. Ahora hablaremos de lo que es el techo. Pero para el techo hablamos de lo que es una losa aligerada. Y una losa aligerada es de la siguiente composición. Tenemos lo que es el ladrillo de techo. Tenemos lo que es el concreto. Y lo que es el acero. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de losa aligerada. Hablamos de un techo de concreto armado. Donde el uso del ladrillo es fundamental. Ya que queremos darle más que todo livianidad a nuestra estructura. El ladrillo no ocupa una función estructural. Más que todo es para aligerarle el peso. También podemos colocar, en vez de ladrillo, podemos colocarle tecnopor o lo que le llamamos nosotros casetones. Gente, nunca se olvide de las tres recomendaciones que les voy a dar. Buena mano de obra, buenos materiales y buenos especialistas. Hasta la próxima.